Hola Hoy te vengo a contar una historia Bueno en realidad no es una historia Simplemente porque si ocurre, si existe Es la historia de un duende Un duende de la naturaleza Cuida los bosques Puedes cuidar tu casa también Pero te puede hacer mucho daño Nunca Le prometas Winky cigarro Porque va a querer Que le des ofrenda Todos Todos, escúchame bien Todos Los días de tu vida Y si es que te olvidas Te puede hacer mucho daño Te puede matar Te puede golpear Porque tiene mucha Mucha Fuerza Dice que a veces se enamora de las jovencitas Y hasta la embaraza Y hasta la embaraza Algunos dicen que es alto Flaco Otros dicen que es Peticito Si Peticito Pero con mucha fuerza Pero con mucha fuerza Y es todo negro Si Si Y muy peluja Dice que es Muy peluja Muy peluja Te va a asustar Si Si Te puede volver loca Loco Nunca pronuncia su nombre de noche Porque te va a venir Y te va a hacer mucho daño La gente que le vio Se volvió loca Muy loca Puede amanecer con moretones Y es de Cuida a los animales Cuida a los animales Así que si vos Llegas a maltratar a los animales Te vas a ver con él Te vas a ver con él Y él te va a latimar muchísimo Dicen Que tiene otros hermanos Que también nacieron Que también nacieron Con esa habilidad De la naturaleza Para ellos Una habilidad Para vos Tal vez Es una defensa Pero no le llame a la noche Pero es muy buen amigo No le falle nunca Porque te va a matar Porque te va a matar Normalmente está por el campo Pero si él se enamora De una persona De una chica Le sigue hasta su casa en la ciudad Eso dicen Al menos Y nunca Y nunca Pronuncia su nombre Solamente puede decir El señor El señor El señor De la noche No pronuncia su nombre Nunca Dicen que cuando está cerca de vos Escucha que Los pollitos Dicen Pío Si escuchas que el pollito está lejos Es porque él está cerca Si el pollito está cerca Es porque él está lejos Y te está mirando ¿Será que existe de verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Dicen que es todo negro Y dicen que es muy peludo ¿Será que soy yo? ¿Será que voy a estar ahí contigo hoy? No pronuncié mi nombre No pronuncié mi nombre No pronuncié mi nombre Hola Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Yo soy Karen Y el día de hoy estoy muy contenta De estar participando en esta colaboración Yo les voy a estar leyendo La leyenda De el niño dentro del muñeco Espero te guste mucho Y voy a comenzar Marcela Guayo Era cuidadora de niños En su natal Guadalajara, Jalisco Ella por mucho tiempo Estuvo trabajando En una guardería De gobierno Pero a raíz de la enfermedad De su madre Tuvo que dejar su trabajo Para dedicar el tiempo completo A los cuidados de su progenitora Esto había afectado Considerablemente Los ingresos del hogar Debido Viviendo solamente De la pensión Que tenía Ante su padre Que había fallecido Muchos años atrás Después de la batalla Difícil Por un cáncer Agresivo La madre de Marcela Falleció en sus brazos Después de todos Los preparativos Del funeral Y aunque Recibió ayuda De toda su familia Para solventar Los gastos del despeño Se vio de un día Para otro Sin la pensión De su padre Que al morir Su madre Se terminaría Y sin trabajo Lo que hizo Que la tragedia Fuera aún más difícil Para la pobre Marcela Buscando por meses Encontrar un trabajo En el que ella Pudiera desempeñar Se encontró Con un anuncio En el periódico En el cual Solicitaban A una cuidadora de niños En una de las Más prestigiosas Zonas De la Perla Tapatía Llegó al domicilio Determinado Y vio A varias Aspirantes Que salían Despavidas Algunas Enojadas Por el tiempo perdido Otras Conceptantes De terror Al final Le tocó el turno De ser entrevistada Con lo que Un par de ancianos La atendieron Muy amablemente Explicando Que tenían Que salir Con urgencia Un día después De la entrevista Y buscaban Quien se hiciera Cargo De su hijo Hasta ahí Todo parecía normal Marcela Les entregó Algunos papeles En donde Hacían constancia Del conocimiento Están Y niños Más grandes Los ancianos Ni siquiera Miraron Los papeles Solo le pidieron Que conocieran A su hijo Ella pensó Que sería un niño Recién adoptado Por la edad De los ancianos Pero al ver Lo que la pareja De edad avanzada Les presentaba Ella Solo soltó La carcajada No puede hablar No puede hablar En serio Replicó Marcela De toda una de burla Era Nada más Y nada menos Que un viejo En forma de un niño De algunos De diez años Que lo tenían En un sillón Al ver que los ancianos Estaban afectados Quizás mentalmente Pero ella Con una necesidad Muy grande De ganar dinero Le siguió la corriente Al cabo Solo eran los días Los que estuvieran Fuera de la casa Que podría pasar Aparte la paga Por esos tres días Era excelente Y ayudaría mucho A liquidar Los gastos funerarios Que aún tenía Acepto Pero ellos Admitieron Acepto Pero ellos Admitieron a Marcela Que a Gustavo No le gustaba Que le apagaran la luz A la hora de dormir Siempre le tenían Que contar un cuento Para que conciliara El sueño Y se tenía Que esperar A que terminara Su comida Ya que Si alguna De estas cosas No se llevaba a cabo El niño Se enojaba Y tenía mal carácter Y al otro día Marcela llegó Viendo partir A la pareja De ancianos Se dispuso a hacer todo Menos atender al niño Que solo parecía Que se la quedaba viendo Ella en un momento Claramente sintió Que el muñeco Se volteaba a verla Viendo de un lado Al muñeco Parecía ser Que el muñeco Tenía vida Ella empezó A angustiarse Toma el muñeco Y lo encerró En la recámara Para bajar A la sala De la residencia Después de unas horas Ya de noche Comenzaron A mover cosas En la recámara Del niño Con lo que ella Aun con miedo Pensó que alguien Había entrado Y habló a la policía Al llegar Los de la ley No encontraron Nada raro Se fueron de ahí No sin antes Al partir a Marcela Que no estuviera Haciendo falsas llamadas Ya que tenían Mucho trabajo Así se quedó dormida Pero al día siguiente Al despertar Vio que muchas cosas De la cocina Entre ellas Toda la comida Estaban tiradas La harina Que se esparcía En toda la cocina Dejaba ver Las pequeñas huellas De lo que parecía ser Los zapatos De un niño Esto motivó A que ella se fuera del lugar Sin esperar Que los ancianos Regresaran Al cerrar la casa Y las llaves Y dejó Las llaves En una maceta Volvió hacia atrás Era el muñeco Que des en la ventana Le decía Adiós Nunca volví a ese lugar Siento me trajo un poco Hace mucho que no leía Pero Espero Te haya gustado Gustavo Bye Hola Vico Hola chicos Yo soy Sleepy Legend ASMR Y quiero darles las gracias A Vico Por invitarme A esta colaboración La historia Que les voy a contar Es la de Kuchisake Onna Y va de la siguiente manera El profesor de matemáticas Les había puesto Un examen sorpresa A última hora Y la clase Había terminado Más tarde De lo habitual Las sombras Ya cubrían Las calles De Tokio Cuando las gemelas Sakura Y Keiko Emprendieron El regreso a casa Iban hablando Animadamente Y apenas Sin pensarlo Torcieron Por una calle Angosta Para cortar El trayecto Ya habían avanzado Algunos metros Cuando pararon En la escasa iluminación Del lugar Que eran Las únicas Transeúntes De Improvisto Salió Una mujer Entre las sombras De un portal Y empezó A andar Hacia ellas La desconocida Lucía una larga cabellera negra Un abrigo oscuro Y la mitad inferior De su rostro Estaba cubierta Por una mascarilla quirúrgica Esto último No inquietó A Sakura Y Keiko Pues antes Muchos japoneses Habitualmente Optaban Por usar mascarillas Para evitar Resfriados Y otras Enfermedades La mujer Se detuvo Ante ellas Y preguntó Soy hermosa Las chicas Sonrieron Con alivio Al considerar Que la desconocida Era inofensiva Y Sakura Se adelantó Para responder Si Entonces Se quitó La mascarilla Dejando a la vista Horribles heridas Que partían La comisura De su boca Y se transformaban En marcas De una sonrisa De oreja a oreja Y ahora Pregunta de nuevo Sakura Gritó Horrorizaba Mientras Keiko Permanecía Inmóvil Incapaz De reaccionar Con un rápido movimiento La desconocida Estrajo Unas grandes Y afiladas Tijeras De debajo De su abrigo Y abrió La garganta De Sakura La sangre Que brotó A borbotones Salpicó Que al fin Reaccionó Y empezó a correr En dirección Contraria Pero aquella mujer Se materializó Frente a ella Y volvió a hacerlo Cada vez que Keiko Intentaba Evitarla Y escapar Soy hermosa Soy hermosa Preguntaba El espíritu Maligno Cuando se aparecía Adelante Decidió contestarle Firmativamente El espectro Le dedicó Entonces la mueca Más macabra Y metió las tijeras En la boca De la chica Cortándole la comisura De los labios Y la carne De las mejillas Dibujando En su rostro Una sonrisa Sangrienta Tan terrorífica Como la suya Esta fue la historia De Kuchisake Una Hola No vayas a mirar atrás Por favor Alguna vez Cuando Tu estás En un lugar Solo No sentiste Que alguien Te mira Pero Tú sabes Que estás solo Bueno Yo te diré Lo que Te podría Estar resolviendo Hace algún tiempo Un niño de 7 años Llamado Anthony Como todos los días Iba De regreso Del colegio De su casa Por el mismo Lugar Pero Un día Un Perro Negro Lastimado De una pata Se cruzó por su Camila Anthony Conmovido Cuatro El perro El perro Lo siguió Hasta un lugar Desolado Y Mientras El niño Se dio La vuelta Para ver Donde Estaba El perro Desapareció El perro El niño Perdido Fue En busca De ayuda Para Poder Volver A su casa Pero Pero no Encontró Más Que una pequeña casa Al ver Que anochecida Se metió Sin dudarlo Pero Con Con Unos ojos Amarillos Entonces Anthony Se quedó Petrificado Del susto Y Fulió Entonces Anthony Se quedó Petrificado Del susto Y Fulió Al día siguiente La policía Junto A su madre Lo fueron a buscar Y Por la información Que Le dieron Llegaron A la casona Apenas Entraron Vieron El cuerpo Sin vida De Anthony En el sonido Pero Lo más extraño Fue Que Al acercarse Al cuerpo Sin vida De Anthony Pero Lo más extraño Fue Que Al acercarse El cuerpo Y Era Que Los ojos De Anthony Estaban De color Amarillo Los policías Con un poco De miedo Se lo llevaron En el momento En el momento Que iban De salida Un policía Miró Estras Porque Le dijo Que algo Lo observó Lo que vio Fue Dos pares De ojos Amarillos Pero De quien Eran Ese par De ojos Adicionales Entonces La policía Lleno De miedo No dijo Nada Pero En el camino Enloqueció Y Se suicidó Con su Pistola Pero Nadie Hizo Porque Lo hizo Y Ahora Lo que te voy A decir No es Un Juego Cuando Te encuentres Solo Y repites Tres Veces El nombre De Anthony Imposible Fuerte Sentirás Que alguien Te miró Tras Tuyo Pero Te aconsejo Que No Es Vuelta O Podrías Quedar Por Acá De Por Vida Yo Lo Intente Apenas Una vez Pero No lo hice Directamente Si me atrabó Hasta un espejo Y lo que vi Fue un par de ojos De los amenazantes Color Amarillos Que Me hipnotizaron Por Algunos Segundos De no haber sido Por mi madre Que llamó A la puerta Tal vez Jamás Hubiera despertado Por eso Te aconsejo No mirar Hacia atrás Porque Aunque No lo vi Se dice Que no solo Pero Te parece Un par de ojos Y no todo Su padre Que se dice Que un par Son de Antal Pero El otro No se puede saber Con ese título Pero Se dice Que son Los mismos Que miro Antio Antes De morir Esta historia Es un hecho Real Que espero Que no intentes Realizar Lo que harías Porque Te pulpo ¿Alguna vez te han contado historias de terror? ¿Alguna vez te han dicho Que los asesinos Son tan peligrosos? Pues la noche del día de hoy Te voy a contar una de esas historias Y esa es mi historia Mi nombre es Ben Y hoy Te voy a contar El cómo debes sobrevivir A la noche de Halloween Jejeje Todo comenzó En el año de 1999 Era un simple chico de 18 años Vivía con mis padres En Nueva York Hasta que hubo un día En el que a ellos los asesinaron Yo Había perdido algo más que mi familia Había perdido el motivo por el cual Me sentía vivo cada día Y no sabía cómo detener Cada uno de mis sentimientos Y mis pensamientos suicidas Hasta que De pronto Algo cambió mi vida Mientras yo regresaba Estaba tranquilamente Solo En un parque En un parque Hasta que escuché a dos chicos Gritar mi nombre Ven Ven Entonces volteé Y les dije Déjenme en paz No los conozco Y uno de ellos Arremetió ante mí Me descuartizó Me mutiló Nunca entendí por qué lo hicieron Hasta que Amanecí Un 31 De octubre Sin entender Cómo es que ha pasado el tiempo Y estaba en el año 2019 Así que Me armé de valor Y fui a buscar a las personas Que me hicieron eso Para mi sorpresa Ellos ya tenían familia Hijos Y yo Estaba solo En el mundo Así que Decidí ir por ellos Y nada más Y nada menos Maté a cada uno de ellos A veces Un asesino Necesita tener Más Y más pensamientos Pero simplemente Cuando pierdes todo ¿Qué es lo que puedes hacer? Perder la cordura? Perder más? O simplemente Ser Alguien Que se quede esperando A las demás personas Yo no Jejeje Yo no Yo prefiero Aniquilar A quien haga daño Yo soy La muerte hecha persona La muerte Hecha un simple chico Así que Siempre Que escuches música En un cuarto oscuro No vayas Siempre Que veas a alguien con una capucha roja No vayas Siempre Que veas a alguien Como si fuera un chico común y corriente En un parque No vayas No Te acerques No Digas su nombre No Digas quién soy Y no Digas qué es lo que has visto Porque tú Tú más que nadie está escuchando esta historia Del porque yo Soy un vengador Más que un vengador Soy Un acechador de almas Y de las personas que hagan mal en el mundo Así que te recomiendo huir Te recomiendo correr Te recomiendo esconderte Pero yo Siempre escucho Tu alma Quiero contarte una historia Pero No te vayas a enojar conmigo La historia No me sucedió a mí Le sucedió A una amiga A otra muñeca Esta Esta es La historia de La pequeña Isabel Una dulce niña manipuladora Que obtenía Todo Lo que quería Solo con Solo con Ponerle Cara De perrito abandonado A sus padres La pequeña Isabel y su madre Iban Iban a una tienda de antigüedades Cuando la pequeña Isabel Se enamoró de una linda Y tierna muñeca Esta muñeca Era tan preciosa Era tan linda Y con una mirada Tan dulce Que hizo que la pequeña Isabel Se encantara de ella Lo único Es que esta pequeña muñeca No tenía un brazo Pero la pequeña Isabel No le importaba Porque era la muñeca Más linda Que había visto jamás Así que le dijo a su madre Que se la comprara Su madre accedió Pero le dijo Que fueran por ella mañana Que este día Su tarjeta estaba copada Pero que se lo recordara Que mañana Vendrían por ella Así que Fueron a casa La pequeña Isabel No dejó de pensar Ni un solo segundo En su muñeca Durmió Y al día siguiente No le recordó A su madre Acerca de la muñeca Ella tenía que hacerlo Y no lo hizo ¿Por qué? Porque había pasado Tanto tiempo Pensando en la muñeca Que no pudo dormir Y ya no la quería Como si la muñeca Fuera culpable De sus desgracias Ese mismo día En la noche Isabel tenía que ir a dormir Porque las niñas buenas Van a dormir temprano Así que Isabel fue a dormir Cuando de repente Unos susurros La agobiaron Un, dos, tres Subo las escaleras La pequeña Isabel gritó Desesperada Pidiéndole ayuda a su mamá Y diciéndole Que algo tenebroso Estaba subiendo las escaleras Su mamá Su mamá la tranquilizó Y le dijo que tranquila Que nada había La pequeña Isabel Intentó a dormir de nuevo Cuatro, cinco, seis Subo las escaleras La pequeña Isabel La pequeña Isabel Muy asustada No sabía que hacer Siete, ocho, nueve, diez Escalones Subo Y ya estoy En el pasillo La pequeña Isabel La pequeña Isabel No lo podía creer Al otro día Su madre Su linda madre Fue a despertar a la pequeña Isabel Y al entrar a su cuarto Se dio cuenta De una gran sorpresa Al abrir la puerta Se dio cuenta Que su pequeña Y estúpida Isabel Estaba apuñalada Diecisiete veces Y con Uno de sus lindos brazos cortados Con la linda muñeca De porcelana Que había olvidado Sentada Al lado de ella Con la mano De Isabel Cosida Con la mano De Isabel Cosida Que les da Incluso